aquí estamos en alfa lake que tal compa me invitaron a este lugar venimos a explorar aquí está el compa como tenemos compa presentate y samuel mora samuel mora ahí está el otro compa ahora le copa vamos a ir caminar ahorita a ver qué encontramos en camino ahora le puedes comprar el lago alfa lake que comentamos en camino compas orale para tijuana usted compa para donde quiere mandar saludos ahora le guerrero aquí saliendo de trabajar y venimos a caminar a explorar y vamos para allá cuántos millas tenemos que caminar vamos por cuatro días aquí vamos por allá te miras grande después de lo que, dos milas? ya cerca de 2 miles Fácil no? Fácil 2 millas Espero si no olviden sus vinternas para que no los agarre en la noche tengan problemas para regresar porque si no vamos a pandear para regresar muchos troncos, ramas especialmente si vienen con niños mucho cuidado también muchos troncos, raíces grandes y osos también osos, todo tipo de animales hay que venir preparados para este tipo de de áreas no olviden sus aguitas sus snarkas ok, hay agua estamos por llegar estos son los que le gustan los osos mira estos son como los saladitos así como salados los que venden pues los salados venden en paquete los pruebas y están salados que se va a escurecer está bien tupido no no si no si yo pensé que ni la mitad no pero ese día si hasta que venimos con chancas si 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 ok vamos a a experimentar estas bolitas rojas que están aquí a ver estos son salados vamos a probar eso oh no no son estos son diferentes no 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 probamos esto y nos quedamos aquí verdad si si puede ser veneno no si no no olvides lavar sus manitas cuando los niños agarren cualquier tipo de fruta que encuentren aquí no 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 si no 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 Sigue las frutitas rojas pero quiero saber qué es nuestro tipo de... Se mira como manzana en verdad! y no más no hemos llegado también podemos seguirle para ver si podemos seguirle a ver si nos llevo en área mejor para poder pescar y escampar durante los días cerca de dos millas es este recorrido y aún no llegamos todavía es un lugar tranquilo hay entradas como entrar para entrar mira ahí está la laguna ahí se alcanzan a ver que entramos aquí o no esta área está perfecta aquí aquí puedes escampar aquí encampado mira te digo necesitas ir temprano porque vas a traer todo del hombro exactamente vas a pegar todo aquí vas a traer moto o algo aquí no entres no está puro lomo aquí hay encampado mira si fácil ir para traer un poco para nosotros traer para aporear aquí aquí tiene que ser propel nada de de lumbre porque pueden agarrar los tickets propel el ticket no es barato mira que aquí está un bata de abajo ahí está que tomate fotos la piedra la roca está preciosa esta la piedra que perrón se mira este lado mira este lago se murió no tengo nada no tiene me manda las fotos o videos vamos a grabar aquí un poquito de ahí están unos compas arriba aquí mira aquí aquí mira si 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 son o no parecen que si o son árboles no la neta no alcanzo parece pero parecen personas si 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 acá mira en esta no en esta de acá pero para mi que son algo más no son gente parecen personas si es lo que estoy viendo pero no se si la cámara llega a captar ahí simón si 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 no se no se no se no se no se vamos para allá encontramos otra entrada aquí donde podemos acampar hay un área que puede el mínimo poner unos que unos cuatro hoteles aquí para que campen bien a gusto bajan más abajo y para la laguna pero eso sí siempre tomen sus precauciones ahí está el compa allá que lado va el compa acá el camarada tony dice que hay un área perfecta para acampar también vengan a visitar este lugar un bonito continuamos más adelante a ver que encontramos vamos con paz ya se está oscureciendo ya nos queda yo pienso con una media hora para que se pague la vela y pues tratando aquí de enseñar un poco más las áreas que tiene este lago para que se limen y vengan un quinta semana en familia y la pasen bien super chido y aquí no tenemos servicio no hay servicios de internet no pueden hacer llamadas telefónicas pero aquí estamos con ustedes que se apague la luz y ya no se mire más ahí tenemos que regresar hasta donde llegamos compa y adelante va el compa tony aquí va aquí encontramos otra donde corre bien poquito agua los árboles están está largo fácil porque si no nos va a agarrar la oscuridad y ese es el problema no podemos ver como miren aquí pueden hacer lumbre pero no es recomendable hacer lumbre ahí aquí termina miren gente aquí termina el lago y tienen varias opciones para campar y pescar y ustedes deciden cuál es la mejor para ustedes el aire corre bien fresquecito aquí hasta aquí llegamos mi gente ese que es árbol ese que está ahí al centro es árbol o piedra miren miren qué bonito se mira este lugar compasa aquí nos invitó el compa tony miren o la piedra miren hasta aquí llegamos a ver si les gustó el video suscriban denle like y compartan miren 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 eso es privado no es de la marina miren 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 es privado para tener un helicóptero ahí seguramente ese parece polo joder eso es sencillo miren 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 No, no se, ¿dónde está el gobierno? No, no es No, no es Están en el aire Están en el aire Están en el aire Están en el aire Es la fuerza aérea, ¿no? Si Mira, está buscando algo Sí 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 pero está en el aire no está lejos más o menos de aquí a donde estamos son como dos millas dos millas y nada más dos millas y un cuarto que chingón se miraba No, no, no. para ese rumbo venimos caminando ahí están los compas ¡órale pues compas! ahí andale el helicóptero ¿dónde están levantando? 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 ¿dónde está levantando? ¿dónde están levantando? ¿dónde están levantando? No, 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 no. Allá abajo ahí se me quedó ¿Qué cargarán? ¿Qué cargarán? ¿Allá hizo el botista? Sí Ahí está, mira Está brilloso, mira Se alcanza a ver muy poquito Vámonos porque Compas se fue para allá